¿Qué cantidad de glucosa tenemos que mezclar con medio litro de agua para que su fracción molar sea 0,2? Fracción molar de soluto 0,2. ¿Vale? Está tirado. Está tirado, pero tirado, tirado. Vamos a ver. La fracción molar de soluto es el número de moles de soluto partido el número de moles de soluto más el número de moles de disolvente. ¿Vale? Tenemos los moles de disolvente, que es el agua. ¿Cómo calculan los moles de agua, Gabriel? Calcula el peso molecular. ¿Cuánto es el peso molecular del agua? Dieciocho. ¿Y el número de moles? ¿Cuál es la fórmula? Número de moles de. La masa partido del peso molecular. Hay una cosa que se llama estudiar. Si yo te explico algo, tú te lo tienes que estudiar y aprendértelo. No sabemos la masa porque ya os dije que cuando nos dan el volumen, la masa es la densidad por el volumen. Pero la densidad del agua es 1, así que 1 por 500 es 500 gramos. Entonces tenemos 500 gramos, entre 18. Eso da... 27,72. Vamos a 37, más o menos. Entonces la fracción molar, que es 0,2, va a ser igual al número de moles de soluto, de esto que le llama X. Va, el número de disolvente es 27,28. Y ya está, de aquí despejo, me queda 0,2X más, esto pasa multiplicando. 5,456. Igual a X, que de aquí despejando queda, esto dividido 0,8. 6,82 moles. De soluto, que es glucosa. Pero no me piden... Me piden la cantidad. Cuando me piden la cantidad son en 6 gramos. ¿Vale? Entonces para calcular los gramos de esta fórmula, la masa sería el número de moles por el peso molecular. Número de moles, 6,72. Peso molecular, 18. 122,76. Gramos de glucosa. La fórmula de que es saberse la vamos, al dedillo. ¿Qué? Ah, que lo he multiplicado por el agua, ¿verdad? Perdón. De la glucosa, ¿cuál sería? 12 por 6, más... 12, más 6 por 16. 180, miro no me ha salido tan mal. Miro 127,6. ¿Qué? Me queda un paso.